Gracias por ver el video. Aquí es 59 y 60. Entonces, Maestro Jairo, por favor, cuéntenos. Aquí funcionó el Rafael y luego, a ver, aquí primero era el Rafael, segundo piso. Era igual mariachi, orquesta, todos los días, todos los días. Era un sitio muy agradable, muy bonito, muy bien decorado, muy hermoso. La cocina, la comida, espectacular. La tarima, la tarima, cuando era el Rafael, quedaba, era a este lado, a mi derecha. Una tarima pequeña y aquí quedaba el bailadero y las mesas quedaban atrás. Luego del Rafael, esto se le cedió a Don Orlando, el dueño de esto, para montar otro restaurante, bar, que se llamaba La Casa de los Montañas. De los hermanos Montañas. De los hermanos Montañas. De mi gran amigo, hermano, que lo quiero mucho, Carlos Montaña, Fran Montaña, que también vive, y Raúl Montaña, el mayor de los Montaña. Ellos eran los tres socios. Y luego ellos adecuaron esto, muy diferente, casi igual a lo que estaba en la parte de adelante, que eran los baños de mujer y hombre. A este lado quedaba la tarima, que era donde nosotros nos hacíamos, una tarima grande, con muy buen sonido, buenas luces, excelente. Y ese trabajo aquí duramos, con ellos dos años, y con el Rafael duramos como tres años y medio, que era de la propiedad de Orlando y Edgar Martínez. Mucha historia. Créame que estoy muy, muy, muy... ¿También son los músicos así destacados de esa época que pasaron por acá? Con nosotros cantaba nuestro gran amigo, colega y hermano, Gelber Cortés, como cantante. También estuvo Pablo César, que le decían Loro Viejo, estuvo cantando con nosotros. Él vivía en Bucaramanga, se vino para Stan Kennedy. También pasó saxofonistas, que tuvimos uno que le decían Saxoloco, que ahora ya está viejito, ya... ¿Quién? ¿Cómo era que llamaba? Ay, sí, sí, un compañero saxofonista alto, iba hacia su casa, lo atacaron y desgraciadamente lo mataron. No me acuerdo el nombre de él, hace muchos años. Estamos hablando de 45 años por lo menos de historia, 45 años. Tampoco me acuerdo el nombre de él, le decíamos verdurita, el tenorista, el tenorista, sí. Muchos colegas, inclusive hay muchos que ya no existen, ya no están. Así es. O sea, la verdad, y esa es la nostalgia que me da, porque estoy parado justo, justo donde trabajé hace 45 años. Bueno. De partiendo en esta cuadra, que había en tantos sitios, con más de 80 músicos, entre mariachis y orquesta. Así es. Y el maestro Saoco, el que hablamos, trabajó también en el Garibaldi, no el de Unicentro, y nosotros trabajó acá también, el de acá. Bueno, entonces, amigos, bueno, recuérdenos por favor su nombre. Germán. Germán. Bueno, por casualidades de la vida, estábamos ahí filmando, nos los encontramos y nos ha ayudado. Bueno, usted actualmente es el propietario o administra este lugar, cuéntenos de qué se trata, qué funciona. Pues seguimos con la fiesta, sí. Ok. Ha cambiado un poco, ya no hay música todo el tiempo en vivo, pero si ponemos, digamos que tenemos dos salas, en una de esas sí tenemos música tropical todavía, clásica de los 80. Esto es como una especie de, usted me corrige, ¿es taberna, es salsoteca o qué tipo de...? Pues es una discoteca, la verdad, es una discoteca hecha para bailar, para disfrutar. Ajá, bueno. Y viene gente joven, ¿no? Ya no son aquellos adultos de hace 40 años. No, no, pero sí, digamos que es variada, porque llevamos mucho tiempo acá también, entonces tenemos públicos de 20 a los 45, 50 años. ¿Crossover la música, no? Variadita. Puede ser, puede ser llamar crossover, pero no es un crossover, más bien es un crossover alternativo, ¿sabes? Ok, 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 ok. Sí, sí, sí. ¿Y han programado aquí algún, no sé, algún grupo de música en vivo o algo? Sí, ha tocado la 33, ha tocado la orquesta de la... Hombre, estamos hablando de bandas reconocidas, la 33, orquesta de salsa que grabaron un número de la Pantera Mambo. ¿Cuál es lo otro que me dice? Bomba Estéreo. ¡Uf! Reconocidos, Bomba Estéreo. Grupos alternativos, modernos. Sí, entonces, ¿quién ha tocado Say Stepper? ¡Ah, Say Stepper! ¡Uf! Que es súper litio, bueno. ¡Ah! Mucha gente también. Entonces, está vigente. Sí. Entonces sigue la, 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 la vida nocturna y la, la rumba en Bogotá. En la sesenta con séptima. Sesenta, ¿cómo se llama la estabilidad? Aquí. Disco Jaguar. Disco Jaguar, vea, así como un felino, un tigre. Disco Jaguar, sí, yo lo he escuchado, sí. Entonces, amigos, miren acá, vengan y aquellos rumberos de hace 40 años, entonces, vengan aquí y sigan recordando toda esa vida nocturna de la rumba bogotana. Así que, seguimos. Amigos, continuando con este recorrido de los establecimientos donde hubo música en la ciudad de Bogotá, nos encontramos ubicados en la Carrera 13 con calle 41. Esto es como el sector de Teusaquillo, tal vez. Al fondo, aquí observamos una edificación donde funcionaron dos establecimientos donde nosotros trabajamos con las orquestas. Maestro Jairo, usted que tiene buena memoria, y Maestro Mario, por favor cuéntenos, ¿qué sitios quedaban aquí, quiénes tocaban, qué músicos, cantantes, en fin? Trate de compartir esa memoria de aquellas épocas. Bueno, en la esquina se llamaba la Po. Pizzería Po. Pizzería Po. Ahí te conocimos a ti. Bueno, venga aquí, hago una noticia, perdón un momentito. Amigos, yo trabajé aquí con un cantante que se llamaba, bueno, le decíamos Memo de la Cruz, no sé el nombre de él, se volvió a Guillermo, no sé, ya él falleció hace poco, como cuatro o cinco años en el COVID. Él era, creo que, polimense y, bueno, era animador, me acuerdo de él, muy humor, cantaba. En esa época lo que había aquí era como grupos pequeños, combos, con un saxo, bueno, había guitarra, y bajo, yo tocaba el timbal y por ahí congas. Eso es lo que había aquí y, bueno, era como especie ya de taberna, no era grill, ni era cabaret, ni esas cosas, no, era como pizzería, pizzería, taberna, sí. Entonces, adelante, ahora sí, qué pena. Bueno, ahí trabajaba un grupo pequeño, creo yo, en la Po, ¿cierto? Sí, sí, sí. Y en el de enseguida, esta se llamaba la Gillos Pizza. ¿Gillos Pizza? Gillos, no Gino, no Gino, sino Gillos, Gillos. Sí, sí. Era de un gran señor, Álvaro Lemos. Álvaro Lemos. Gran persona, gran patrón, muy especial con los músicos. En el primer piso era pizzería y los baños, ahí la cocina. Segundo piso, donde estaba ya lo que era el bar, una especie de bar, bar, pizzería. La pista de baile y una tarima, inclusive, pequeña. Ahí nos acomodamos en ese entonces, nosotros éramos como nueve, nueve músicos. Él tenía un carro secológico. Nueve músicos, Riana Dicecho. ¿Cómo se llamaba el grupo de ustedes en ese entonces? En ese entonces se llamaba el grupo Mondongo. Claro, verdad. Teníamos un solo piso, un solo pito, que era Jaime Mancera. Ah, Jaime. Un solo músico, saxofón, saxofonista. Y tocaba barítono, solo un solo pito con barítono, de lunes a sábado. Y estaban unos compañeros muy buenos músicos también, que era Ángelo Flores y Jorge Timbal. Timbal, y era la realista. Y el hermano muy buen cantante también, Jorge Flores. Estaba mi hermano Mario en el bajo, estaba mi otro hermano Darío en la conga. Yo estaba en la guitarra, cuando ellos hacían la armonía en la guitarra. ¿No había piano entonces? No había piano, era guitarra eléctrica, haciendo como los blancos. Estaba la guitarra, sonaba chévere, bonito. Y cantando estaba Jorge Flores. ¿Son tres hermanos Flores? ¿Ellos bien? Sí, sí, son tres, pero aquí trabajaban dos, porque el otro estaba en Estados Unidos. Ok. Y aquí duramos como cinco años, más o menos, cinco años. Pero antes de acá, trabajábamos en un sitio aquí a dos cuadritas, en la 39, bajando ahí 10 metros, que se llamaba la Chinos Pista. ¿Chinos Pista? Chinos, Chinos, la más conocida. Ahí trabajábamos con Mayungo en la trompeta, el maestro Mayungo. ¿Cómo se llama Ricardo? Ay, no conocimos siempre con Mayungo, Mayungo, saludos. ¿Te acuerdas cuando te llevaba en moto que terminabas? Vamos a maestro Mayungo en la trompeta. Te quiero mucho, Mayungito. Pero él es, creo que Ricardo, pero el nombre se me escapa ahora, José Ricardo. José Ricardo, tal, bueno, es un gran trompetista. Gran arreglista, excelente persona. La máxima. La máxima. Él todavía está vigente con la música. Sí, claro, claro. Fue director de la orquesta del maestro Lucho Bermúdez. Sí. Entonces ahí trabajó con ustedes. Con nosotros Mayungo, acuérdate que te llevaba en moto hasta tu casa. Salíamos a la una o dos de la mañana. ¿Sí te acuerdas? Ay, bueno. Y que veían los ovnis, acuérdate. Ay, claro, bueno. Y Parrassi estaba en el trombón, el difunto Parrassi sí falleció, el amigo Parrassi. Y en el saxo, Jaime Mancera. Trabajamos ahí, ahí estábamos trabajando, creo que era miércoles, jueves, viernes y sábado, en la gimnostiza. Ahí duramos como cinco años. Y de ahí, si pasamos acá, solo con Jaime Mancera. Teníamos una cosa llamada, que era Marito, el trombón. Bueno, maestro Mario, venga, usted tiene memoria. Vea, con estos amigos, desde esa época mantenemos una amistad, un colegaje. Y bueno, yo recuerdo que aquí, yo pasaba aquí entre semana y uno la pasaba chévere. Eso era como taberna, todos, a ver, unos sifones de cerveza. Yo me acuerdo que aquí vendían una pizza así como una cosa grande, eso. Y también comida. Maestro Mario, usted tocaba el bajo ahí, ¿qué recuerdos tiene de esto? De todo eso de María, por Dios. Sí, me acuerdo, nosotros teníamos, aquí teníamos solo saxofón, pero allí teníamos la cuerda más rara, que era barítono, trombón y trompeta. Ah, ok. Una cuerda extraña. Acuérdate que el que se encargaba de hacer eso, la reglista. ¿Angelo? No. ¿No? Era el maestro Mañungo. Ah, Mañungo ya era director. Ah, ok. Claro, Mañungo siempre sigue siendo reglista y director, un gran personaje. Le mandamos un saludo ahí en Caimito. Ojalá venga aquí a Bogotá, que todavía la gente lo recuerda, Mañungo. Sí. Le hicimos un homenaje. Mañungo. Hola, mi hijo Mario. Oye, oye Mario. ¿Qué tal? Y saludos también a nuestro gran hermano Jaime Mancera, Chovengo. También, él está en Estados Unidos. ¿A mí me vive en Estados Unidos? En Estados Unidos, en Nueva York. Sí. Ojalá pudiera él ver esto. Dios quiera. Claro que sí, yo confío. Mire, amigos, nosotros, esto es con el concurso de varios músicos. El propósito de esto es dejar un legado, un registro audiovisual para que, claro, todo está transformado. Miren, aquí ya funcionan restaurantes. Entonces, yo diría que casi un 99% de los establecimientos que hay en Bogotá de los años 80, eso desapareció, se transformó y todo. Pero, con estos documentales queremos dejar un registro para que las nuevas generaciones, inclusive los músicos, bueno, guardemos un recuerdo y no se pierda. Esto va complementado también con fotografías que nos facilitan ellos. Entonces, en fin, queríamos, bueno, hablemos de la Tío Tom. Tío Tom, al frente, diagonal, y muchos recuerdos, sobre todo con otro gran compañero londoño, baterista, hace muchos años, no sé si ya se había ido o qué, pero gran compañero también, quedaba aquí al frente, era una taberna muy particular porque era todo el techo en paja, todo era en paja, y ahí tenían, era un género de música más que todo como alemana, como banda alemana, era lo que más se manejaba allá. También era el trabajo de lunes a sábado, de lunes a sábado. Era un trabajo bastante, como te digo yo, la tranchada, mucho pesada. Pero bueno, quedó una experiencia muy bonita, muy bonita para nosotros, que todavía estamos vivos y estamos compartiendo ese bonito, bonito de los recuerdos. Gracias a nuestro compañero Maye por esto. Sí, bueno, entonces, a los hermanos, bueno, Ocampo, Arismendi, paisas, bueno, ellos son paisa bogoteño, como yo, yo soy bogoteño, ellos son paisa bogotanos. Bueno, queremos a Bogotá, nos hemos hecho acá, le debemos mucho a esta ciudad, porque nos abrió las puertas, aún vivimos acá y estamos muy agradecidos con esta ciudad, que nos brindó todo prácticamente, yo como músicos, en el trabajo, en el estudio, en la vida bogotana, pues es la ciudad de Colombia donde más ha habido música, oportunidades laborales sí, porque música ha habido en Medellín, la ciudad de ustedes, una de las mejores ciudades de Colombia, allá también hubo muchas orquestas y mucha música, estudio de grabación, la industria discográfica y buenos músicos, aún hay, pero esto ha cambiado, amigos, ya todo esto que estamos hablando, pues, cosas del pasado, muchos colegas ya han fallecido, otros se fueron de la ciudad, del país, y bueno, los cambios generacionales, ya viene otra música, en fin, hubo crisis económica, hubo, bueno, la ley zanahoria, bueno, sí, en parte sí, en parte sí, la ciudad cambió, porque también había mucho desorden, mucha bohemia, borracho, prostituta, bueno, en fin, todo lo que sabemos, entonces la ciudad, eso también ayuda a mermar un poco la inseguridad, también la inseguridad, bueno, o sea, es la sumatoria de muchas cosas, cambios generacionales, los gustos, pero la música tropical siempre fue un patrimonio de sonoro de Colombia y queremos hacer este registro para que no muera, entonces, seguimos en este recorrido con los hermanos Ocampo Arismendi, de Medellín.